Y te recordaré, una vez más, lo que pido por ti, cuando te vas, yo te diré, ya no es lo que te cura, por ti te curas, te diré al sol, que te lujes, cuando no es lo que yo, yo te diré, ya no es lo que te cura, te diré, ya no es lo que te cura, por ti 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 te cura, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!